Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sokeru y no tengo muchas ganas de compartir esto, la verdad, porque tenía miedo, tenía mucho miedo de que esto fuera como nuestras peores pesadillas, que volviéramos a tener el problema de desactivar el mercado de nuevo, una vez más. Y menos mal, menos mal, no es así. ¿Por qué? Porque resulta que esto es simplemente un desactivo temporal del trade, ¿bien? Y del trade no de todo el comercio, del intercambio entre el jugador a jugador. Déjenme mostrarles cómo es esto rápidamente. Resulta que si yo vengo con esta persona y cuando se me active el H, o con esta persona, o con esta persona, cuando se me active el H, pues resulta que no me sale el botón de tradear, de intercambio, no me sale de comerciar con este único jugador. Pero, pero, si yo voy hasta el mercado en este momento, por acá, pues se darán cuenta de que no hay ningún problema, ¿bien? Vimos aquí y no pasa absolutamente nada. Podemos comprar esta comida, ¿bien? Esta comida de acá la podemos comprar sin ningún problema. Se ha comprado. De hecho, he comprado una anteriormente para poder censurarme que el mercado estaba bien. Entonces, esto es mejor de lo que esperaba, pero ojo, igualmente la noticia es mucho más completa de lo que parece. Pues quiero comentarles una cosa más y, aparte de eso, pues comentar qué es lo que sucede con esta noticia de acá. Resulta que, vamos a volver a mostrar la noticia, resulta que esto es porque posiblemente estén dupeando ítems de nuevo. Pero, esta vez, el grupo de jugadores que se dio cuenta del bug, pues lo reportó de inmediato, ¿bien? Parece que lo reportó de inmediato y no lo reportó públicamente, no hizo un vídeo sobre él, no lo llevó a Reddit, no trabajó donde tiene que ir, al foro. Y lo reportó de una vez, dice que le dan las gracias justamente a todos los jugadores que lo reportaron de forma privada para atenderlo de inmediato. Me parece una respuesta bastante correcta y acertada. Es medio incómodo, pero igualmente creo que no muchos están atrayendo en estos días. Sigue siendo un bug, sigue siendo un exploit, sigue siendo un problema. Vamos a ver qué sucede. En este momento, igualmente, creo que un exploiter poco beneficio tendría a estas alturas de la vida, la verdad. Podemos tener un gran debate sobre ello, pero vamos al siguiente punto. Y es que quiero hablar un poco sobre esto que está pasando acá. Esto que está pasando acá, esto que estamos viendo aquí, es a Shadowfox. Shadowfox es el nuevo community manager de New World, ¿ok? Aquí hay cosas buenas y cosas malas. La primera, Shadowfox se nota que es un community manager dedicado a ser community manager. Es uno de los esfuerzos que está dedicando la compañía para mantener mejor comunicación con el público, con nosotros, los jugadores. ¿Y por qué esto es relevante? Porque está colocando espacios como este, ¿no? Para que nosotros como creadores de contenido tengamos que filtrar mucha, mucha info, ¿ok? Que ya les voy a mostrar un par de ejemplos de lo que él suelta. Porque resulta que simplemente pasó por aquí, según él, a preguntar cómo les iba y qué están haciendo el día de hoy con el juego. Él, por ejemplo, está subiendo por fin pesca, ¿no? Supuestamente. Pero la gente, obviamente, ni tonta que fuera, empieza a hacer preguntas fuertes, ¿no? ¿Qué está pasando con el juego? ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasó con el dupeo? ¿Cuál es el futuro del juego? ¿Entiendes lo que está bien y lo que está mal? Pues resulta que está respondiendo. Está respondiendo cosas muy interesantes, ¿ok? Por ejemplo, una que me ha preocupado bastante a mí y que vamos a empezar a ver a lo largo de todo esto que va a empezar a hacer esta persona. Y que vamos a empezar a buscar los creadores de contenido. Pues resulta que este colega le responde a alguien que dice que los tuning orbs, las entradas a las dungeons, son muy difíciles de hacer. Son demasiado complicadas y son muy pesadas y deberían ser eliminadas del juego. ¿Bien? Que no entiende por qué no le dan respuesta cuando él se queja. ¿Bien? Y la respuesta me parece demasiado épica. La verdad, me parece muy muy buena. ¿Por qué? Porque a nosotros nos da datos de cosas que primero como comunidad deberíamos estar haciendo. Y segundo, segundo pero no menos importante, también nos da datos de qué es lo que está pasando y cuál es la opinión de la mayoría. Mucha gente cree que todo el mundo piensa igual que esta persona que se está quejando. Pero parece que según los datos de Amazon Games, no es así. Por ejemplo, aquí dice que estaría sorprendido de la cantidad tan pequeña de gente que se queja de esto. El porcentaje es muy muy pequeño. Sin embargo, ShadowFox está de acuerdo. ¿Bien? Y que en el gran esquema de las cosas, en el gran plano de todo esto, pues debería haber una especie de ajuste. Ajuste que por cierto ya existe y está en el PTR y haré un vídeo específicamente sobre eso explicando cómo es que están atendiendo este tema. Cómo es que va a ser más fácil hacer tuning orbs o entradas a dungeons. ¿Bien? Pero que se entiende perfectamente la frustración que existe en ambos bandos. El bando 1 y el bando 2 se divide entre jugadores que entienden perfectamente que esto es una medida más de dificultad del juego. ¿Bien? No debería de ser como otros juegos. ¿Bien? Y también el bando 2 es tipo, bájame el precio y bájame la complicación porque tarda demasiado en conseguir una entrada para algo tan básico como una dungeon. Los dos argumentos son muy poderosos, la verdad, en cuanto a experiencia de juego. Y por otro lado también comenta, esto tu colega, otra cosa muy parecida también. Por ejemplo, le comenta, hey, tengo varias preguntas porque no sé por qué no han tocado este tema, pero quisiera saber qué pasa con cosas como manejar la logística del inventario, perdón, volver a, no sé, re-rollear o volver a cambiar las perks de un item legendario, o simplemente mejorar cómo gestionamos nuestro inventario. ¿Ok? Vamos a ver que puede ser muy sencillo, items o cambios de quality of life, que son importantes, ¿bien? A lo que Shadowfox responde de una forma muy interesante. Dice, vale, esta es mi segunda semana trabajando aquí y solamente no sé qué tanto estoy permitido para responder. Eso significa que este colega tiene info, este colega tiene info. Y lo segundo, dice que lo primero, pues sí, las preguntas son muy lógicas y tienen mucho sentido. Lo segundo es que va a hablar con su manager a ver qué tanto puede transparentar, qué tanto puede compartir, ¿bien? Y estos son cientos y cientos y cientos de mensajes, cosa que me parece la parte negativa de todo esto, porque si vamos al foro un segundo, tenemos aquí el foro, existía como siempre el DevTracker, cosa que he compartido antes. Y este colega no para de postear y es tomado en cuenta como un desarrollador, cosa que yo creo que definitivamente tenemos que hacer algo para que esto cambie. ¿Por qué? Porque está haciendo demasiada spam, ¿ok? A lo que me refiero es, cada vez que este colega, que es el nuevo community manager que responde, todos los días y a cada rato postea, pues aparece un nuevo post aquí, como si fuera un nuevo post, un nuevo cambio. Y son demasiados, ¿ok? Son demasiadas respuestas. No se le puede seguir la pista. Y hay que seguirlo muy de cerca para ver qué info desvela pronto. Tomamos en cuenta igualmente que un community manager, en principio, no es un desarrollador y por mucho que se le escapen cosas en el proceso de desarrollo, todo puede cambiar, ¿vale? Ejemplo perfecto cuando los community managers y el sistema de soporte, que no tiene nada que ver con el desarrollo, dijo que habría transfers entre servidores de distintas regiones y todavía a día de hoy no las tenemos y los desarrolladores dijeron que, bueno, que lamentablemente eso se le escapó al de soporte, hay una captura y todo el tema, pero hay un montón de cosas a atender. Con todo esto, a fin de este vídeo, quiero tomar en cuenta la parte positiva. Y la parte positiva es que estamos teniendo cada vez más comunicación. Esto es un esfuerzo serio de parte de Amazon Games para traer claridad a todo lo que hace. Y aparte de eso, aún cuando tenemos, por ejemplo, bloqueado el tradeo, creo que se aseguraron de evitar volver a bloquear el mercado porque saben lo que eso puede traer. Así que nada, la noticia se resume en dos cosas. La primera, tenemos un problema, pero no un problema tan grave, ¿ok? No nos va a cambiar por completo la forma de jugar y si quieres venderle a algún colega, ponle un céntimo, dos céntimos, un diez de oro y automáticamente te lo va a poder comprar. Y listo. Y la segunda, bastante más importante, está habiendo esfuerzo en comunicación. Está habiendo esfuerzo en comunicación y GG es Amazon Games por eso, ¿bien? Porque Blizzard pudo haber hecho muchas cosas bien con su lore y con todo su juego, pero no comunica bien. Y esto pasa con muchos otros ejemplos de desarrolladores, ¿vale? Así que nada, me parecen pasos acertados. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que esta noticia sea útil para ti. Me gustaría saber tu opinión, más allá del típico hate que seguro va a haber en los comentarios. Tienen todos sus hate y tienen todas sus opiniones positivas aquí debajo. Gracias por estar acá una vez más. Por favor, suscríbanse. Me ayuda un montón si te gusta este tipo de noticias y escucharme hablar tonterías. Como siempre, si llegaste hasta aquí, pues hashtag teamfinal aquí abajo en los comentarios. Por cierto, estoy en directo todos los días a las 8 o 9 pm en la plataforma que ya conoces. Chau, chau.